Muy buenas chicos y chicas, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Bienvenidos al capítulo número 4 de Shadows of the Damned. Yo iba a decir Alone in the Dark. La costumbre, la mala costumbre ya que tengo. Y nada, espero que estéis muy bien. Yo estoy bien. Aunque el juego me ha dejado aquí justo, si os recordáis la última parte, que había entrado a aquella tienda de allí, al bar ese, a comprar el alcohol para la vida, ¿no? Y ya veis que abajo, en vez de tener un 6, tengo un 2. Y no puedo volver para atrás porque el bichejo este me pide otra vez la fruta, que es el de avantes. Así que nos tenemos que conformar con tener 2 de alcohol. Así que espero que no me maten pronto. Cabronazo. Rápido, rápido, rápido. A ver, rápido. Volvemos al mismo sitio donde lo dejamos la última vez. Me está encantando este juego, la verdad. Ya lo voy repitiendo mucho, pero el toque suda, es perfecto. Uoichi suda es un crack. Un crack, 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 crack. Y la banda suda también, y los toques de Mikami también, pues oye. Todo su mano. Y bueno, lo dejamos aquí. Vamos a ver si por aquí... Ah, es cierto. Eso es verdad. A ver, lo correcto ahora. La luz apagarás y así, la dejarás. Barriles de luz, a ver. Johnson pedía. A ver, L1, R1... Barriles de luz. Estos barriles contienen luz presurizada y son muy explosivos. Si los haces explotar en las cercanías de un demonio oscuro, la explosión al arturo irá al demonio y eliminará la oscuridad de su cuerpo. Cuando explotan, cerca de un demonio normal, la explosión provoca muchos daños o la muerte. Estos corazones humanos... Bueno, refuerzo de alma. Estos corazones humanos pueden hacerte recuperarte probablemente parte de tu medidor de alma. De manera que puedes exponerte a la oscuridad durante más tiempo sin sufrir daños. A gemas rojas, la moneda especial que usa... Bueno, sí. Christopher vende gemas rojas, pero tal. También se puede encontrar en zonas recónditas del mundo demoníaco. Parece que Johnson se emociona con facilidad al ver gemas rojas. A ver. Vale. Perfecto. Está bastante bien, muy... Bueno, bastante bien, no muy bien el menú. Pues se me olvidó de algún control. Aquí lo tenemos. Vamos a seguir. Continuar. Estos barriles no los puedo... Ya, pero no los puedo coger. A ver, sí. ¡Boom! Bueno, ya tengo más gemas y más alcohol. Lo malo, malo, oye. A ver, vamos a ver qué hay por aquí. ¿Qué me das? Bones. Vale, bones. Cuadrado, ¿no? Bueno, esto va todo con... Vale. 23 gemas. Para comprar cosicas. No, 25, bueno. ¿Aquí no hay nada? Sí. ¿Ocho? Entonces, ¿cuántas botellitas tengo? A ver. ¿Ocho botellas tengo? Ah, no me las ha quitado entonces. Entonces, ¿por qué se me...? No, sí. Botellas de alcohol, dos. Sí, me las ha quitado, me las ha quitado. No nos ha guardado ahí el juego, pero bueno. Como va por puntos de guardado. Ahora, aquí es una buena, ¿no? Estos demonios están bloqueando la puerta. Amigo. A ver. Aquí. Zarcillos oscuros. Estos zarcillos pueden hacer que las puertas y portales sean impenetrables. Los bloquean. Los zarcillos oscuros se alimentan de un núcleo oscuro. Mediante una especie de cordón umbilical. Sin embargo, necesitarás oscuridad para ver el cordón y poder dañar el núcleo oscuro. Para desbloquear la puerta, busca oscuridad. Sigue el cordón hasta el núcleo. Oscuro y destruido. Bueno, o sea, que tenemos que dar a la bolita esa para que se ponga hasta oscuro y nos dé candela. A ver. Vamos a estar aquí. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Uf! Núcleos oscuros. Núcleos oscuros. Estos núcleos oscuros, no, estos núcleos especiales contienen sangre de demonio en un lugar. En lugar de humanos y solo son vulnerables dentro de la oscuridad. Para destruir núcleos oscuros es posible que sea necesario hacer aparecer la oscuridad de alguna manera. Vale. ¿Quieres un cerebro? Entonces, a ver, esas bolitas. Hacios oscuros. Hacios mortales y aminotales. Hacios rentales y aminotales. No, 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 no. No, 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 no. Vale, ¿cómo puedo decir...? Vale, 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 vale. Gracias. Johnson por decirme la pistilla. Me había despistado un poco. Yo no, están molones, hombre Ya estamos fuera Recuperamos alma A ver Aquí se caga el tío este Y hasta aquí podemos seguir A ver, ¿y tú qué? Antes de cometer un susto Vale, vamos a entrar Uy, hostia, joder, que susto Paula, Paula, era Paula Es una atrapa como siempre Ay, no, corre, corre, corre Ostras, ¿y esto? Hijo de puta Cabrones son Ah, vale, perfecto Nos da bastantes balas de De pones Bueno, vamos a comprarlo Porque es, tengo 26 Y antes habíamos gastado ya Habíamos comprado 4, ¿no? Tenemos 2 Vamos a comprar hasta 6 Vale Vamos a comprar 2 más Uy, aunque nos... Ah, mierda Nos queda poco para las... Ah Ah Tenemos para el saque caliente Pero bueno Vamos a comprar uno más Sí, sí, tengo ¿Entonces por qué me pone ahí abajo 2? ¿No? Qué raro Aquí tenemos el cerebro Vale Ostras, va a ir para zogema Un diamante es, ¿no? 26 Que han hecho Pitanzas, chavales Y chavala Sobre A ver Ahora por lo pequeño Vamos allá Vamos, García Hotspur A ver Ey, ey Ah, coño Ahora ya decía yo Vale Vamos a darle el cerebro Al bichejo ese Del demonio Toma cerebro, hombre Y cae a la boca Joder Desaparece en el edificio O sea, las cagadas son puntos de guardado Uy, espérate Ey, 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 ey Mierda, le iba a dar Ah, cabrones Toma Toma, hombre Pero focale Ahora A esos tíos tampoco te atacan mucho Con lo que veo Me gusta el paso de vez en cuando Pero poco Hombre Mónete ya A ver A ver A ver, a esa cajita Ahí estamos Eso Eso no había dado para beber Creo yo Y más dinero Joder Aquí tenía el Bichejo este Para dar luz Uy Vaya fallo Otra gema Algo más Por aquí No hay nada más Vale Vamos a seguir por aquí Una escalera Echame la cacota Esa Guardando Y no hay manera De darle a esto Sin gastar balas Buah Si tenemos De sobra Entonces no me las había quitado ¿Cómo es eso? Bueno Mejor para mí Para nosotros A ver Ey Mejor escucha por ahí Vota Fleming Es el único De la papeleta Jajaja 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 Joder Un que va pitado Vamos que Fleming Está bien representado Jajaja Qué cara tiene A ver Sabes qué hay por aquí Vale Un poco de saque ¿Esto no se abre? Joder Pues no me tientes Igual se abre con la otra ¿Tampoco? No No se abre con esta Ah pues ya está Entonces por qué No se abre con la otra Joder Y que va a estar No vale Para nada A ver Vamos para abajo Chicos Y chicas No vamos Primero por la Escalera No me gusta No me gusta esto No me gusta nada Chicos Si salto aquí No se salta aquí Es que me siento Que hay por ahí abajo Vamos a ver Vamos a ver Que hay por ahí abajo No puedo saltar No podemos pasar No mola nada No mola nada No mola nada Esto es con el No, X ¡Uh! ¡Uh, uh! ¡Ah! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Uf! ¡Magnífico! ¡Muérete, cabrón! ¡Cómo mola el juego! ¡Ah, no! Cuadrado, cuadrado Este ya me gusta más Este ya me gusta más, me da la tequila La tequila aquí ya me la he botado Un poquito más de tequila Una fresita Demasiada nos dan, demasiada cosita nos dan Vamos allá ¡Hostia, joder! ¡Joder, puto, 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 puto ¡Muy bien! ¡Ah, yo me pica el ojo un momentito, perdonad! ¡Más bones! ¡Dale más bones! A ver ¡Más bones! ¡Más huesillos! ¡Dale, huesitos! ¡Fa! ¿Y ahora podremos ir para el otro lado? Tampoco me dejará ¡Ay, aquí está! ¡Mirale! ¡No la había visto! ¡Ah! ¡No me ha vuelto para atrás! ¡Oh! ¡Gema roja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos a seguir, chicos y chicas! ¡Chicos y chicas! ¡Ay, no! ¡Ya llevamos 15 minutos! Pues vamos a mejorar No podemos subir ya Mejor es, a ver Una gema O sea, de carga Disparo de luz Cadencia Tamaño Tiempo de aturdimiento Sí Tiempo de aturdimiento Ahora se va a poner A ver Disparo de luz Disparo de luz No, tampoco es Antorcha A ver Boner Ya dará Boner más daño O capacidad O velocidad de carga No, yo creo que la velocidad de carga está bien La capacidad Vamos a darle más capacidad Porque hay bastantes Cofres rojos Vamos a darle más capacidad Buenas, chicos Bueno, chicos y chicas Voy a dejarla aquí Chicos y chicas Puede ser aquí Kikas Buenas, chicos Espero Y chicas, claro Tengo que decir chavales o chavalas, ¿no? O gentecilla del mundo este Bueno, espero que os haya gustado Muchísimas gracias por ver el vídeo Y por apoyarme Siempre Nada, un fuerte abrazo a todos Espero veros en la siguiente, chicos Venga Cuidaos y nos vemos Y nos vemos